Vengo de donde los sueños se compran llaves De donde la mentira gana las verdades De donde la alegría llega y muere joven Y el pan de cada día es apartar rivales Crecí en el barrio con los míos Entro en hora jasea, buena hierba fresca Esquivando a los guardias como putos terroristas Con las nikes puestas, rockeando club y cristal Haciendo el animal buscando en vasos mi respuesta Hermano es que la sociedad hace ya que perdió el control El odio es la pandemia que a todo mi pueblo infesta Problemas psiquiátricos perturban mente y corazón Y el rico roba al pobre pero el guardia no le arresta Rezo y miro al cielo, pido a Dios que dé respuestas Le digo que me cuide y pa' que el toro no me envista Que colme a mi familia de muchos días de fiesta Que los tenga entre sus manos como la mejor reliquia Perdóname, si alguien le hizo daño sin razón Pues supervivencia nunca fue malintención Escúchame, me dejo mi alma y mi corazón Por cuidar a los míos en cada ocasión Busco libertad con cada canción Vive, disfruta y quema todos los complejos Pienso en mi Madrid y sus batallas por sacarlos adelante Las miles de peleas que nos hicieron más fuertes Las lágrimas perdidas por gente poco importante Y esa jueza hija puta que me llamó delincuente Sigo quemando páginas mostrando mi talante Dejándome los cuernos siempre a muerte con mi gente Haciendo solo caso a las cosas con importancia Librándome de las desgracias y andando siempre de frente Mi abuelo me enseñó que siempre hay que tirar pa'lante Mirando hacia el futuro buscando tus referentes Los kinkis elegantes luchando en el presente Cumpliendo nuestro sueño con dedicación constante Oye primo levántate, que el tiempo se escapa sin perdón No pierdas los días sentado en tu habitación Y muévete, que el reloj no corre a tu favor Vive tu vida y disfruta la sensación Busco libertad con cada canción Vive, disfruta y quema todos los complejos Busco libertad con cada canción Vive, disfruta y quema todos los complejos Teniendo claro que la lucha diaria será lo que traerá recompensas en el futuro Magic Mag, DJ Nerson, Show TV es grabando El Kaiser del Humo Primo Ain't bullshit in you now, now, now Digging in the crazy And the streets to a player is the place to be Haciendo el animal buscando en vasos mi respuesta Are you ready? Are you ready? Are you ready? Ay, 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 ay Busco libertad con cada canción Vive, disfruta y quema todos los complejos Busco libertad con cada canción Vive, disfruta y quema todos los complejos Oh, ay, 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 ay I've helped make a life Busco libertad con cada canción Busco libertad con cada canción El Aerialismo